Hola buenas, soy el DrKnock, hoy es 30 de septiembre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Otro vídeo breve y el último del mes. Minecraft Bedrock Ayer salió la beta y preview 1.19.40.23 de Bedrock con más ajustes y bugs resueltos. Lo repasamos. Paridad, ahora si te mata un mob con un arma renombrada sale el nombre del arma en cuestión en el mensaje de muerte. Los Wither Skeleton ya pueden spawnear dentro de rosas de Wither, que esto en Java se usa para granjas. Nadar no gasta tantos muslitos como antes y los aldeanos bibliotecarios ahora pueden vender libros con maldiciones. Modo espectador, cuando estás en este modo los proyectiles de Shulker ya no te siguen, los jugadores normales no te ven y no influyes en el spawneo de mobs. Y además si todos los jugadores de un servidor están en modo espectador, el spawneo de mobs se para. Interfaz. Han arreglado que a veces los mensajes de muerte no se vieran enteros por ser demasiado largos. Imagino que ahora saldrán en dos líneas y ya está, pero si alguien lo sabe que me lo diga. El botón de inventario en dispositivos táctiles ahora vuelve a su aspecto por defecto al cerrar el inventario. Han arreglado un problema con las búsquedas en la pantalla de crafteo. La barra de durabilidad de armas, herramientas y demás ha vuelto a Xbox, que por lo visto no se estaba mostrando. Y el botón de login en la pantalla de creación del mundo vuelve a funcionar en todas las plataformas, que en alguna estaba fallando. Controles táctiles. Ya se pueden eliminar ítems de la hotbar moviéndolos al inventario creativo en móviles y han hecho algunos ajustes visuales varios. Mobs. Cuando un mob va de pasajero en un barco, ni el barco ni el mob pueden cambiar de dimensión. Se tienen que bajarse para que pueda cambiar cualquiera de los dos. Bloques. El libro de la mesa de encantamiento, ahora ya se gira hacia el jugador. Education Edition. Ahora los NPCs pueden no tener nombre. Marketplace. Los packs, los bundles, como ponen ahí, ya comprados indican que son gratis, porque ya los tienes. Supongo que para evitar que se pueda volver a comprar o algo. Rendimiento y estabilidad. Han arreglado un crash con explosiones y otro al dejar una sesión de pantalla dividida. Y en cuanto a cambios técnicos, han hecho un cambio importante a las APIs JavaScript experimentales, que en trasteo con estas cosas que lo mire mejor. Han desactivado temporalmente la rotación para el comando Summon por un bus que han encontrado y han implementado los comandos ExecuteIn y ExecuteAnchor i o Fit, entre otros cambios de este tipo. Y luego el otro día hicieron una prueba de estrés de servidores de Bedrock, pidiendo a la gente que entrara y tal. No es algo que tenga mayor importancia, pero significa que están haciendo pruebas de cara a la votación de Minecraft Live del 15 de octubre, porque era de lo que iba esta prueba, ¿no? Bueno, la votación en sí empezaría el 14 y ya sabéis que estaría disponible durante 24 horas hasta el 15, que sería Minecraft Live. Minecraft Vanilla. Algunos que tenéis Minecraft Java y Bedrock comprados desde antes de que vinieran en pack, como es el caso ahora, me habéis dicho que aún no tenéis vuestras capas Vanilla. Bueno, pues parece que hay más gente así y comenta David Frys que el equipo está investigando algunos problemas, así que paciencia que el proceso aún sigue en marcha. Si anuncian que han terminado con esto, yo lo comentaré también en un vídeo de noticias, ¿vale? Para que lo sepáis. Alguien pregunta en Twitter si Minecraft necesita más biomas de cueva y Alexander Ostman le contesta que han hablado mucho de las cuevas de hielo y espera que haya tiempo para añadirlas en el futuro. Estas cuevas de hielo fue algo muy pedido por la comunidad en la que hay Sanclips update porque pegaba con la temática, pero nunca llegaron a añadirlas, así que estaría muy bien que llegaran en algún momento, aunque mejor no hacerse muchas ilusiones tampoco, ¿eh? Y nada más por hoy. Otra vez un vídeo cortito, como decía, aunque que hagan un par de semanas para Minecraft Live, así que en las próximas semanas empezará a animarse un poquito la cosa, al menos empezarán a presentar los mobs de la votación y esas cosas, o eso espero. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí, deja un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en patreon.com barra drknock a cambio de distintas recompensas. Enlace a esto y a todo lo comentado en el vídeo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Para los de Patreon, espérate a mañana que empieza el nuevo mes.